Apóstoles de la Palabra presenta Historia de la Salvación En esta ocasión con el tema Profetas Una realización del padre Flaviano Amatuli Para fortalecer la fe de las comunidades católicas Vamos a ver ahora El tema de los profetas ¿Qué quiere decir ser profeta? Ser profeta quiere decir hablar en nombre de Dios ¿Cuál es el contenido? Número uno Denunciar el pecado, lo malo, lo que está en contra del plan de Dios Número dos Anunciar la salvación Este es el verdadero profeta ¿Quién es el falso profeta? El que habla por su cuenta Hay falsos profetas que solamente denuncian el pecado sin anunciar la salvación Hay otros que dicen que no hay pecado No, no se preocupen Dios está contento Todo anda bien Normalmente los falsos profetas trabajan por interés Dicen lo que les gusta a la gente A la gente le gusta que la halaguen Que digan que todo va bien Que Dios los bendiga Frases bonitas El falso profeta dice frases bonitas Lo que le gusta a la gente Normalmente los falsos profetas tienen mucho éxito En las masas Las masas que viven lejos de Dios Aprecian a los falsos profetas Mientras los verdaderos profetas tienen siempre problemas Es la característica de los verdaderos profetas El profeta además Al hablar en nombre de Dios reprocha los pecados de todos De los reyes, las autoridades, los sacerdotes El pueblo, todos Y entonces nadie, ninguna categoría Quiere realmente a los verdaderos profetas Esta es la experiencia del pueblo de Israel Vamos a ver algún ejemplo Empezamos ya con el profeta Isaías Notarán ustedes desde un principio ya Un tono fuerte Un tono decidido Los que conocen el evangelio Recordarán cuando Jesús en el capítulo 23 de San Mateo Dice Hay de ustedes Fariseos hipócritas Hay de ustedes Bueno, este es el estilo profético La actitud también de Juan el Bautista Que públicamente reprende al rey Ese es el profeta El profeta no es uno que viene para dar muchos consuelos Muchas cosas Anuncia, denuncia el pecado Y anuncia la salvación Vamos a ver Isaías capítulo 1 En la primera parte veremos la denuncia del pecado Segunda parte Anuncio de la salvación Cielos, versículo 2 Y tierra, oigan Escuchen la queja de Yahvé Crié hijos hasta ser los hombres Pero se rebelaron contra mí El buey conoce a su dueño Y el burro el pesebre de su señor Pero Israel no me conoce Mi pueblo no comprende El buey y el burro ¿Visto? El ejemplo del burro Dice el profeta Por lo menos traten de imitar al burro Porque el burro conoce a su dueño El buey conoce a su dueño Y ustedes no conocen a Dios Realmente si profundizamos esto Vemos que es la realidad Yo recuerdo Cuando estaba en la misión Allá por Uspanapa Por Coatzacoalcos Tenía de ayudante Cierto tiempo Uno que después fue diácono Se ordenó diácono Permanente Y él tenía un caballo Íbamos a dar la vuelta en los pueblos Él llevaba su caballo Yo llevaba un caballo Que me daban Así del pueblo de allá Pero cuando llegábamos a un pueblo Él soltaba el caballo Y se iba a comer A cualquier parte Pero interesante Cuando queríamos salir Bastaba que chiflara él Él empezó a chiflar Y el caballo llegaba corriendo Bastaba chiflar Yo cuando estuve en la misión De Huacaca Yo tenía algunos chivos Algunas chivas Tenía Yo daba vuelta por la misión Pero estas estaban en la cabecera Y se iban por el pueblo Por lo que hacía comer en las casas ¿Dónde daban? Cuando yo llegaba Oían mi voz por el sonido De la capilla Y llegaban a la iglesia Corriendo Allá en la iglesia Toda la gente sentada en el suelo Brincando sobre la gente Si alguien quería detener a un chivo Recibía una baliza Caía al suelo trastornado Eran grandes Con cuernos Así que no había que jugar Corren, brincan Yo estaba cerca del altar Hacia señ Señó con el dedo Agachaban Y se ponían al lado del altar Mis chivos Pero qué atención Miraban a mí No entendían nada Me homilía Pero me escuchaban Con atención Con atención Mira nomás Los burros Los bueyes Los chivos Conocen a su dueño Pero mi pueblo No me conoce Dice Dios Y de aquí viene el hecho Que en el nacimiento Ponemos el burro Y el buey Cerca de Jesús Del profeta Isaías Un ejemplo para todos Por lo menos Miren la actitud del burro Miren la actitud del buey Por lo menos Tengan La misma atención La misma educación Que tienen ellos Hacia sus dueños Un ejemplo muy interesante Pero ven ustedes Qué tono enérgico Hay gente pecadora Pueblo cargado de crímenes Raza de malvados Hijos perversos Han abandonado a Yahvé Han despreciado al santo de Israel Le han vuelto la espalda Mira nomás Qué profeta Qué tono Imaginen ustedes Si un párroco Dijera así Al pueblo Ya no voy a la iglesia Mira Nos dijo bueyes Nos dijo Raza malvadas Mira nomás Que nos dijo Ya no regresamos Este cura No es educado No ha estudiado ¿Eh? ¿Dónde quieren que les pegue ahora? Ya que siguen rebeldes Tienen toda la cabeza dolorida El corazón entero apenado Desde la planta de los pies hasta la cabeza No hay nada sano Heridas, golpes y llagas vivas Que no han sido envueltas Ni vendadas Ni aliviadas con aceite Su país es ahora un desierto Sus ciudades fueron presas del fuego Cuenta Los castigos de Dios Por su maldad Versículo 11 ¿De qué me sirve la multitud De sus sacrificios? Ya estoy saciado De sus animales De la grasa De sus carneros Y de sus terneros No me agrada La sangre de sus vacas De sus ovejas Y machos cabríos Cuando vienen a presentarse Delante de mí ¿Quién se lo ha pedido? ¿Por qué vienen a profanar Mi templo? Déjense de traerme Ofrendas inútiles El incienso Me causa horror Mira nomás El pueblo va a ofrecer A Dios sacrificios Incienso Y el profeta dice No sirve para nada No sirve para nada Lunas nuevas Sábados Reuniones Ya no soporto más Sacrificios Ni fiestas Odio Sus lunas nuevas Y sus solemnidades Las fiestas que hacían Las fiestas religiosas Se me han vuelto un peso Y estoy cansado De tolerarlas Cuando rezan Con las manos extendidas Aparto mis ojos Para no verlos Aunque multipliquen Sus plegarias No las escucho Porque hay sangre En sus manos Lávense Purifíquense Empieza La segunda parte Primero Denuncia de los pecados La injusticia Un culto puramente exterior Y después Y después Segunda parte Océano colorados Quedarán blancos Como la nieve Es el profeta Denuncia Denuncia el pecado Pero anuncia La salvación El pecado Que denuncia El profeta No es para Deprimirnos Es para Alentarnos Si estamos enfermos Si estamos enfermos Seamos tristes Si tenemos tantos Problemas psicológicos Algo anda mal En nuestra vida Entonces Arreglemos cuentas Tratemos de estar De acuerdo Aprendamos Aprendamos A hacer el bien Aunque sean rojos Como púrpura Se volverán Como lana Blanca Si ustedes Quieren obedecerme Comerán Los productos De la tierra Claro Las promesas Que se hacían En aquel tiempo Eran materiales Evidentemente Todavía No hay la idea De un premio Futuro Bien Y así adelante Es algo realmente Interesante Vamos a ver Algo Por ejemplo Capítulo 5 El cántico De la viña Muy interesante Déjeme cantar En nombre De mi amigo La canción De mi amigo Por su viña Una viña Tenía mi amigo En una loma Fértil La cavó Quitando las piedras Y plantó cepas Escogidas En medio de ella Construyó una torre Y también cavó Un lagar Él esperaba Que produjera Uvas Pero solo Le dio Racimos amargos Acérquense Habitantes De Jerusalén Y hombres De Judá Juzguen Ahora Entre mi viña Y yo ¿Qué otra cosa Pude hacer a mi viña Que no se lo hice? ¿Por qué esperando Que diera uvas Solo ha dado Racimos amargos? Déjeme Que les diga Lo que voy a hacer Con mi viña Le quitaré la cerca Se convertirá en maleza Para el fuego Derribaré el muro Y pronto será pisoteada Dios amenaza Castigos La viña Es el pueblo de Israel Plantado por Dios Establecido por Dios Pero Que se olvida de Dios La viña Somos cada uno De nosotros Versículo 8 Pobre de ustedes Que compran Todas las casas Y van juntando Campo a campo Así que ustedes Solo ocupan Todo el terreno En mis oídos Ha resonado La palabra De Yahvé De los ejércitos Han de quedar en ruinas Muchas casas Grandes y hermosas Y no habrá Quien las habite Diez cuadras de viña Apenas darán Un barril de vino Y un quintal de semilla Solo dará un puñado Pobre de aquellos Que se levantan Muy temprano En busca De agua ardiente Y muy entrada La noche Continúan Su borrachera Se reprenden Ciertos vicios Tantos Teporochos Que hay por ahí Desde la mañana Empiezan a tomar A tomar Capítulo 6 Capítulo 6 El llamado Del profeta Isaías Algo interesantísimo El año En que murió El rey Osías Vi al señor Sentado En un trono Elevado Y magnífico Y el ruedo De su manto Llenaba el templo Por encima de él Había serafines De pie Cada uno De ellos Tenía seis alas Con dos Se cubrían el rostro Con dos Los pies Y con las otras Volaban Y gritaban Respondiéndose El uno al otro Santo 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 es Yavé De los ejércitos Su gloria Llena la tierra Lo que cantamos En la misa Aquí Vemos Como Un acto Cultual Una liturgia Eterna Lo que después Se verá En el apocalipsis Hay mucha relación Entre Isaías Y el apocalipsis Esta liturgia Eterna De alabanza A Dios Cantos A Dios Los postes De piedra De la entrada Temblaban A la voz De que gritaba Y la casa Se llenaba De humo Humo De incienso En alabanza A Dios Yo exclamé Ay de mí Estoy perdido Porque soy un hombre De labios impuros Y vivo entre un pueblo De labios impuros Y mis ojos Han visto al rey Y a ve De los ejércitos Cuando uno Se acerca A Dios Cuando uno Tiene la experiencia De Dios Se siente Pecador Solamente uno Que vive Lejos de Dios Que no sabe Quién es Dios Dice Yo no tengo Pecado Cuando más Uno se acerca A la luz Se acerca A Dios Descubre El pecado Entonces Voló Hacia mí Uno de los Serafines Tenía un carbón Encendido Y había tomado Que había tomado Del altar Con unas tenazas Tocó con él Mi boca Y dijo Mira Esto Ha tocado Tus labios Tu falta Ha sido Perdonada Y tu pecado Borrado Se reconoce Pecador Dios Lo purifica Y oí la voz Del señor Que decía A quien enviaré Y quien irá Por nosotros Cuando uno Tiene la experiencia De Dios Se purifica Del pecado Oye La voz De Dios Se hace Colaborador De Dios Y respondí Aquí me tienes Mándame A mí Así empieza La vocación De este grande Hombre Este grande Hombre Que era Un noble Pertenecía A la alta Sociedad Profetizó Habló En las cortes Con las autoridades Dijo Muchas cosas Especialmente El culto Verdadero Hacia Dios Habló De la pasión De Cristo Es un grande Profeta El máximo De los profetas Pero murió Naturalmente Murió De una forma Violenta Como la mayoría De los profetas Capítulo 7 Versículo 10 Llamé Se dirigió Otra vez Etcétera Aquí se habla De la Virgen Versículo 14 El Señor Pues les dará Una señal La Virgen Está embarazada Y da luz Un varón A quien le pone Nombre de Emmanuel Una muchacha Embarazada Una virgen Embarazada Tiene un niño Y este niño Se llama Emmanuel Dios con nosotros Bueno Hay muchísimas cosas No vamos Capítulo 9 El pueblo De los que caminan En la noche Divisó Una luz Grande Habitaban El oscuro País de la muerte Pero fueron Iluminados Tú lo has Bendecido Y multiplicado Los has Colmado De alegría Por eso Están de fiesta Y te celebran Como los combatientes Después de la victoria El yugo Que soportaban Y la vara Sobre sus espaldas El látigo De su capataz Tú lo quiebras Como el día de Madian Los zapatos Etcétera Etcétera Aquí se ve Este Esta luz Que llega Versículo 5 Porque un niño Nos ha nacido Un hijo Se nos ha dado Le ponen En el hombro El distintivo Del rey Y proclaban Su nombre Este es El consejero Admirable El héroe divino Padre Que no muere Príncipe De la paz Se habla Del nacimiento De Jesús Capítulo 11 Una rama Saldrá Del tronco De Gesé Gesé El papá De David Un brote Surgirá De sus raíces Sobre él Reposará El espíritu De Yahvé Espíritu De sabiduría Inteligencia Espíritu De prudencia Y valentía Espíritu Para conocer A Yahvé Y para respetarlo Y para gobernar Según sus preceptos Bueno Hay tantas cosas Yo cuando Empiezo a leer Los profetas Cosas interesantes De todas partes Hay Vamos a ver Isaías 52 Al final 52 Al final Vamos a ver Algo de capítulo 53 Aquí El profeta Isaías De la pasión De Cristo 700 años Antes de Cristo Capítulo 52 Versículo 14 Así como muchos Quedaron espantados Al verlo Pues su cara Estaba tan desfigurada Que ya no parecía Un ser humano Así también Numerosos pueblos Se asombrarán Y en su presencia Los reyes No se atreverán A abrir la boca Cuando vean Lo que No se había visto Y observen Cosas Que nunca Se habían oído Así que se trata De un espectáculo Espantoso La gente Se asombra ¿Qué está pasando? Lleno de dolor De sufrimiento Pero Después Va a suceder Algo Que nunca ha sucedido Capítulo 53 ¿Quién podrá creer La noticia Que recibimos Esta revelación Y la obra De Yahvé ¿A quién Se la reveló? Este Ha crecido Como Ante Dios Como un retoño Como raíz En tierra seca No tenía Gracia Ni belleza Para que nos fijáramos En él Ni era simpático Para que pudiéramos Apreciarlo Despreciado He tenido Como la basura De los hombres Hombre de dolores Y familiarizado Con el sufrimiento Semejante a aquellos A los que se les vuelve La cara Estaba despreciado Y no hemos hecho Caso de él Según la mentalidad Del antiguo testamento Cuando uno se portaba mal Recibía Un castigo de Dios Así que el profeta Al ver este hombre Que sufre Hombre de dolores Piensa Híjole Se ve que este de veras Hizo cosas tremendas Dios lo castigó Duramente Sin embargo Versículo 4 Eran nuestros Dolencias Las que él llevaba Eran nuestros dolores Los que le pesaban Y nosotros Lo creíamos Azotado por Dios Castigado Y humillado Ahora entiende Pero no Está sufriendo Por nosotros No está pagando Sus culpas Fue tratado Como culpable A causa De nuestras rebeldías Y aplastado Por nuestros pecados Él soportó El castigo Que nos trae La paz Y por sus lladas Hemos sido sanados Todos andábamos Como ovejas Errantes Cada cual Seguía su propio Camino Y Yahvé Descargó Sobre él La culpa De todos nosotros Versículo 7 Fue maltratado Y él se humilló Y no dijo nada Fue llevado Cual cordero Al matadero Como una oveja Que permanece muda Cuando la esquilan 8 Fue detenido Y enjuiciado Injustamente Si que nadie Se preocupara Por él Fue arrancado Del mundo De los vivos Y herido De muerte Por los crímenes De su pueblo Fue sepultado Junto A los malhechores Y su tumba Quedó junto A los ricos A pesar De que nunca Cometió Una violencia Ni nunca Salió Una mentira De su boca Quiso ya de destrozarlo Con padecimientos Y él ofreció su vida Como sacrificio Por el pecado Antiguamente Existía Un sacrificio Por el pecado Ciertos sacrificios Especiales Así que Jesús Será el que va a hacer Sacrificio Por el pecado La realidad Esto lo veremos En la carta A los hebreos Por esto Verá a sus descendientes Y tendrá Larga vida Y por él Se cumplirá Lo que Dios quiere Después De este sufrimiento Tendrá Larga vida Verá Una larga Descendencia Claro El mismo profeta Isaías No entendía Veía cosas Pero ¿Y cómo? Cuando uno muere ¿Qué cosa va a haber? ¿Cómo va a tener Larga descendencia? ¿Cómo tendrá Paz? Él no entiende Jesús A los discípulos De Maús Va a explicar Precisamente Esto Dirá ¿Es que? ¿No han leído Los profetas? ¿Que no han leído Los salmos? Allá se habla Y entonces Jesús Repitió esto Ahora entendemos Ahora entendemos Después De las amarguras Que haya padecido Su alma Verá la luz Por su conocimiento Mi siervo Justificará a muchos Y cargará Con todas sus culpas Por eso Le daré en herencia Muchedumbres Y recibirá Los premios De los vencedores Se ha negado A sí mismo Hasta la muerte Y ha sido Contado Entre los pecadores Cuando en realidad Llevaba sobre sí Los pecados De muchos E intercedía Por los pecadores Profeta Isaías Parece Una descripción De la pasión De Cristo Bien Hay tantas cosas No podemos Después ojalá Que ustedes Echen un vistazo Jeremías Profeta Jeremías Los que tengan La Biblia Profeta Jeremías El profeta Jeremías Es El que más Se parece a Cristo Y a muchos de nosotros Era un hombre Que no quería Ser profeta Un hombre Que se encontró Frente a esta misión Quiso escapar Tuvo muchas crisis Pero la palabra de Dios Lo llamaba continuamente Así que repetidas veces Se lanzó otra vez A predicar Lo acusaban Sus mismos Parientes El pueblo Cállate Nos estás Molestando Eres antipático Siempre hablando De castigos Que Dios va a castigar Que Dios va a castigar Cállate Por favor No digas tonterías Y va a la cárcel Y lo Lo encierran Decido No predicar Ya No hablar Y después Otra vez Hablar Por fin Llegó el castigo Jerusalén Fue destruida Y él observó Esta situación Lloró sobre Jerusalén Destruida Después se fue a Egipto Con un grupo de gente Llegando a Egipto Sigue hablando Y lo matan Este El profeta Jeremías Vamos a ver El llamado Jeremías 1 4 Entonces Yahvé me dirigió Su palabra Antes de formarte En el seno De tu madre Ya te conocía Antes de que tú nacieras Yo te consagré Y te destiné A ser profeta De las naciones Yo exclamé Ay señor Yahvé Cómo podría hablar Yo que soy un muchacho Llama a otro Lo mismo dijo Juan Diego Lo mismo Moisés Lo mismo Estos hombres Llamados por Dios Y me contestó Yahvé No me digas Que eres un muchacho Irás a donde quiera Que te envíe Y proclamarás Todo lo que yo te mande No les tengas miedo Porque estaré contigo Para protegerte Siempre Esta expresión No les tengas miedo No les tengas miedo Es la misión Entonces Yahvé extendió su mano Y me tocó la boca Diciéndome En este momento Pongo mis palabras En tu boca Este es el profeta El que habla En nombre de Dios En este día Te encargo Los pueblos Y las naciones Arrancarás Y derribarás Perderás Y destruirás Esta es la misión Del profeta Denunciar el pecado Destruir el mal Edificarás Y plantarás Anuncio De la salvación Bien Hay muchas Cosas interesantes De este profeta Jeremías Capítulo 7 Vamos a ver Brevemente Capítulo 7 La falsa seguridad Mucha gente dice Yo soy católico De nacimiento Yo soy de Michoacán Yo soy católico De hueso colorado Y no va a la misa No va a la iglesia No estudia la Biblia Yo tengo una prima monja Como yo Somos familias Nosotros Chupamos la fe católica Desde niños Si tanto la chupan Que a la mera hora No sabe nada Se quedó sin chupón Y sin nada Se quedó La confianza En la tía religiosa En un hermano sacerdote En un primo obispo Falsa seguridad Falsa seguridad A Jeremías Le llegó Esta palabra De Yahvé Capítulo 7 Párate En la puerta De la casa De Yahvé Y publica Allí esta palabra Escuchen Hombres de Judá Que entran Por esta puerta A adorar a Yahvé Así habla Yahvé Dios de Israel Mejoren su proceder Y sus obras Y yo me quedaré Con ustedes En este lugar No confíen En palabras mentirosas Como estas Miren El templo de Yahvé Aquí está El templo de Yahvé Este es El templo de Yahvé El orgullo De los israelitas El templo de Jerusalén Una de las grandes Maravillas del mundo Aquí está Dios Nuestro Dios Es el verdadero Como uno puede decir Yo estoy en la iglesia de Cristo En la iglesia católica ¿Eh? Ha visto el Papa Por aquí Por allá Ahora sí Mi chicharrón Truena ¿Eh? Los demás sectas ¿Qué cosa van a hacer ellos? Calma Esta es falsa seguridad No basta Entrar en el templo de Jerusalén Hay que vivir Como verdadero israelita Obedecer a Dios Hoy en día No basta pertenecer A la verdadera iglesia de Cristo Se trata de caminar De vivir Aceptar Cumplir No solamente Pertenezco a la iglesia Pero vivo Como miembro Auténtico De esta iglesia Más bien Mejoren su proceder Y sus obras Y hagan justicia A todos Dejen de oprimir Al extranjero Al huérfano A la viuda En aquel tiempo Los extranjeros Los huérfanos Las viudas Eran las categorías Más débiles Que no encontraban apoyo Las más necesitadas De apoyo No se puede amar a Dios Sin amar al prójimo Vemos en los profetas Esta Esta característica El amor Hacia el prójimo La justicia No manchen Este lugar Con sangre De gente Asesinada No vayan En pos de otros Dioses Para desgracia De ustedes Yo entonces Los mantendré En este lugar En el país Que di a sus padres Desde hace tiempo Y para siempre Bien Vamos a ver Alguna otra parte Capítulo 15 Versículo 10 Algo realmente Interesante Este profeta Jeremías Con sus crisis Como tantas veces Sucede a nosotros Los que de veras Queremos Seguir el camino De Dios Especialmente Si nos ponemos En la línea profética De anunciar La palabra de Dios De meternos En todos los ambientes Entonces Hay problemas Y puede haber También Desaliento Ay de mi Madre mía ¿Por qué me diste a luz? Soy hombre Que trae líos Y contiendas A todo el país No les debo dinero Ni me deben Pero todos me maldicen Bueno Yo personalmente Puedo decir Que a mí Esto me sucede Muy seguido Lo que está sucediendo Aquí No es solamente aquí Por eso no me extraña Estoy acostumbrado ya Muchas veces Cuando llega a alguna parte Padre Han dicho Que va a haber Derramamiento de sangre Va a haber Cosas Y llega a usted ¿Qué cosa va a haber? Una vez Llegué A un pueblo En Chiapas Imagínense Un pueblo De diez mil habitantes Con todo el municipio Eran ya 80% Protestantes El parroco Un franciscano Muy bueno Me fue a ver A otra parroquia Y me dice Padre Quiero que venga A mi parroquia Ya casi todo Protestando Los pocos católicos Ya no bautizan No se confiesan No creen la misa Bueno Ni modo Todavía son católicos Los protestantes Dominan todo Por ejemplo Son casi todos Sabatistas Así que El sábado No hay tortillería No abren las tiendas Todo bloqueado Entonces Dijo Sí Voy a ir ¿Cómo no? La fecha Muy bien Él habla con el obispo ¿Vendrá Padre Amatulli? No Dice el obispo Por favor No vaya Padre Amatulli Lo van a matar Esto sí En la cueva de los leones No, no, no No vaya Yo prohíbo que vaya Padre Amatulli Bien Yo la fecha la tenía ya Después de 3-4 meses Voy otra vez a una parroquia cerca de allá Doy un curso Y después viene el franciscano Y me dice Padre la gente quiere que vaya Pero el obispo ha dicho que no Pero yo quiero que vaya De todo modo usted no sabe nada El obispo usted no me ha dicho nada No, a mí no me ha dicho nada Bien, vámonos Cuando ya estábamos por ir Se presenta una chichincle Un papelito Señor No se Que le ocurra venir a nuestro pueblo En el camino Lo vamos a matar Y está un señor allá Que me dio el papelito Ven, ven De avisar Que se pongan abusados Que no falle en el primer tiro Porque no tendrán tiempo para ese punto Ay, 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 ay ¿Qué pasó Padre? ¿Qué pasó? ¿Qué no? ¿Qué van a saltar? ¿Qué van? Mamá, no se dice Cosa vieja Perro que ladra No muerde Estos son principios muy claros Si uno te va a matar No te avisa Entendido Te avisarán De fíjate No, no, no ¿Qué pasó? Además Muchos me tienen miedo Porque piensa que yo traigo Pistoleros conmigo Mató Tiene esta idea Padre amatur Trae pistoleros Y de los buenos Porque de vez en cuando Me siguen gente De un pueblo Van a otro pueblo Para escucharme Y la gente dice Entre estos hay algún pistolero Y ven ciertas caras prohibidas Ay, ay, ay Así que llegamos allá Tres días de curso Hoy van a saltar Hoy, mañana van a saltar Todo el parque lleno Mucha gente De todas partes Y los protestantes En sus casas Escondidos Y un poquito en el fondo Allá Y recados Esta noche Estén listos Vamos a saltar Esta noche Ah, que noche nada Termina el curso Nos vamos Y no pasa nada Pero naturalmente Yo soy tonto Pero no tanto Al mismo tiempo Al mismo tiempo Llevé unos 5 o 6 Pistoleros De la palabra de Dios Apóstoles de la palabra de Dios Y los mandé A todos los pueblos cercanos Digo, ahora sí Le voy a dar un susto a ellos Ellos van a venir Donde estoy yo Y yo voy a atacar A los pueblos Les voy a quitar las ovejas Vamos a dar una paliza A las ovejas Entonces Estos van a los pueblos cercanos Y a predicar desde la mañana Con aparato de sonido Llega la noche Saben que allá Están predicando Ya los pastores Regresan a sus pueblos Porque ya En sus pueblos Había líos tremendos Ya Mucha gente Protestante a escuchar En un pueblo Un pastor Se enfrenta Al apóstol de la palabra De las 3 de la tarde Segundo día De las 3 de la tarde Hasta la 1 de la noche A dialogar Y por fin el pastor Maestro de la escuela Concluye Lo que dice este hermano Es la pura verdad La iglesia católica Es la única iglesia Que ha fundado Cristo Esto históricamente Está clarísimo Nosotros Adventistas Del séptimo día Hemos empezado En el siglo pasado En Estados Unidos Nuestra iglesia No es la iglesia de Cristo Cada quien Escoca Y yo Ya me di cuenta De esta realidad Tercer día Cuando ya Iba a ser el último día De la conferencia Lo saben Los de la cabecera Los jefes Expulsan a aquel pastor Van allá Y hay un enredo Entre ellos Mientras querían Amorazar a mí Ellos perdían las ovejas Las ovejas Estaban desparramando Todo Y desde entonces Nadie se ha hecho Adventista Muchos han regresado Las capillas Ya están llenas Otra vez Y en todos los pueblitos Casetas Y conferencias Y cursos Y en Brasil Y todo Ya todo se desplomó Ellos se están construyendo Sobre arena Pero asustan Los enemigos Asustan siempre Siempre gritan Amenazan Si fueran de Dios No estarían siempre Con esta mentalidad De amenazar Asustar Gritar Di y ave Aquí viene naturalmente La situación Psicológica De Jeremías Ve tantos ataques Tantas pruebas Y a un cierto momento Viene la duda Pero tal vez Me equivoqué Tal vez No es La manera apropiada De hablar Bu Di y ave Si no te he servido bien No intercedí ante ti Por mis enemigos En el tiempo De la desgracia Y de la angustia Pero yo traté de hacerlo mejor Tanto que en el momento De la dificultad De la desgracia De la angustia Yo intercedí Por ellos Ya ve Acuérdate de mí Etcétera Etcétera Y después sigue adelante Hay muchas cosas Después tenemos Por ejemplo El profeta Oseas Es el profeta Del amor de Dios Es el profeta Del amor de Dios Muy interesante Él presenta a Dios Como un esposo El pueblo de Dios Como una esposa Pero una esposa Infiel Una esposa Que no se porta bien ¿Y qué hace El esposo Si hubiera sido mexicano Le daba Un machetazo Ya se acababa el problema Pero gracias a Dios Dios no es mexicano No tiene la mentalidad mexicana Es un Dios Tan especial Un esposo Tan especial Que anda buscando La forma De reconquistar A esta esposa Que ya se fue La anda buscando Para que regrese Y tantas trabas Le pone Que al final Regresa Que interesante Si Dios no fuera así Estaríamos perdidos todos Si Dios dijera El día en el cual Ustedes se van Se van Y no los acepto ya Estaríamos perdidos todos Te fuiste No aceptaste mi camino Una patada Y vete ya Y no regreses ya Todos estaríamos perdidos Pero gracias a Dios Dios no es así Pueden buscar Oseas capítulo 2 Versículo 15 Yo la castigaré Por estos días En que ofrecía Incienso a los baales A los ídolos Y en que se ponía Sus aros Y collares Para correr Detrás de sus amantes Y se olvidaba De mí La ingrata Por eso Voy a impedir Su paso con espinos Voy a cerrarle el camino Para que no sepa Cómo ir Perseguirá inútilmente A sus amantes Tratará de encontrarlos Pero en vano Entonces se dirá Me volveré A juntar Con mi marido Pues Con él me iba mejor Que ahora Una vez que no logra Alcanzar a los amantes Bueno Regreso con mi marido Y allá está él A esperarla Y empezar otra vez Bueno Algo interesantísimo Después tenemos El profeta Mos No vamos a leer nada Ahora Es el profeta De la justicia social Bien Una pregunta ¿Por qué Ahora Hay tan pocos profetas? Porque la misión Del profeta Es difícil Es mucho más fácil Vivir Tranquilamente En el sistema Vivir Del presupuesto La vocación profética Siempre ha sido difícil De todos modos Hay que luchar Hay que pedir a Dios Que siempre Haya profetas Todos En algo Tenemos que ser Profetas Apóstoles de la palabra Presentó Historia de la salvación En esta ocasión Con el tema Profetas Una realización Del padre Flaviano Amaturi Para fortalecer La fe De las comunidades Católicas La fe La fe La fe La fe La fe La fe Gracias.